Buenas tardes mi Bolivia, Diego Merrill se presenta haciendo la nueva nota, vamos a rapear contenta Tienen que hablar despacio para que yo intere Estamos aquí, soy Diego Merrill haciendo esta nota, vamos a ver cuánto te rebota Estamos presentes y no me interesa lo que me diga la gente, no me interesa, no me interesa lo que me diga, no me interesa lo que me diga, no me interesa ¿Seguro? Señoras y señores, arranca la nota del rapeo, vamos a saber cuál de estos gladiadores saben de verdad improvisar ¿Les parece? Vamos a ver ¿Cómo está mi rey? ¿Cómo está mi chapaco favorito? El chapaco favorito de Bolivia Bien, Diego, ¿y vos? Bien, estoy muy bien Hoy, hoy vamos a conocer la nueva faceta Ponete esta chamarra, ponete esta chamarra, porque te tiene que poner la chamarra, porque te tiene que poner la chamarra Eso, póngase la chamarra Vamos a ver, ¿qué tal improvisa mi querido chapaco? Señora, si sabes improvisar, ¿no? Improvisar de qué rap? Es el rap La verdad, nunca Bueno, vamos a hacerlo ahora, mi hermano Lo que te venga a la cabeza, no me interesa, vamos Vamos a hoy a improvisar Aunque yo no sé, pero me voy a acordar Y estoy con Diego aquí por cantar Y improvisar un lindo rap No me interesa lo que tú me digas Yo soy aquí el más grande, el más grande de la familia Por eso estoy aquí con nuestro rapero Que dice de chapaco, de chapaco no quiero Yo soy de Tarija y vine aquí a competir Con toda la garra y a salir feliz Y todo el día competir Vamos a improvisar en este momento Señoras y señores, con este talento Yeah, da, u, da Y tres, dos, uno, tiempo Vienen los detalles ¿Cómo? Otra vez Yo te digo, Stalin, deberías ir a misa Porque hace tiempo que ella no te da bola en misa Vos sos mi novia O no sé O eras mi novia Bueno Seguro Y a mí no me digo nada Porque linda no te da bola Y hasta volvió con su ex Pero eso no rima Eso no rima, eso duele Vamos con él a rapear otra vez Porque esto comienza en 3, 2, 1 Tiempo Va, comienzo yo Vamos a improvisar Dale, escucha bien lo que te digo El siguiente temporada Y voy a estar en tu camino Voy a estar venciéndote José José Hasta en la incometencia También voy a estar venciéndote Hasta en comedia, yeah Soy el futuro de calle 7 De Unitel Y aquí voy, está Lee Con mucho flow Vamos a meterle Como dice la música Súbete tú a mi taxi Tócame tú la bocina Es exacto lo que tú dices Tú eres el futuro El futuro taxista ¿Qué es lo que hace un taxista? Seduciendo a la vida Yo, oh, oh Fernando no vino Porque está en el baño Pero ahora les presento A la única mujer que rapea De 70 años Señora No le quite años a su vida Astrid rapeando para toda Bolivia Viene ella Ella la soltera más codiciada Se me fue la inspiración Tal vez un beso podría arreglarla Fernando Quiere un beso dice para arreglarla Buenísimo Se fue Se fue Se fue No le quite años a su vida